El cantante Miguel Bosé presentó el álbum MTV Unplug, el primer disco acústico de su carrera, el cual contiene 16 canciones y en varias de ellas está acompañado de importantes figuras de la música latina. Intérpretes como Juanes, Marco Antonio Solís, Pablo Alborán, Sasha Chocol, Benny Ibarra, Natalia Laforcada y Jimena Zariñana, entre otros, lo acompañan en esta aventura musical que muestra un vocé más latino, más romántico e íntimo. El cantautor español confesó que aunque quedó encantado con el material, no volverá a grabar un material de este tipo. Compartió que para la selección de los temas fue una labor muy difícil que finalmente se solucionó gracias a la opinión de sus fans. ¡Gracias!